¿Al Facebook? Javier Delgado, ¿no nos escuchas? Los demás sí nos escuchan, ¿verdad? Javier Delgado, ¿Ariel, nos sigues escuchando? Este Javi, Elsa, es este de Copil. Ah, ok. Gris, ¿nos escuchas? Sí, 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 los escucho bien. Muy bien. Bueno, les comentaba Elsa que ahí en el chat enviaron la Liga de la Retransmisión para el Facebook y bueno, pues para los que quieran tomar ahí la señal, ¿no? Entonces esperemos que no haya llegó Paulina. Y ahorita, bueno, les explico un poco la dinámica. Ahorita que termine de entrar esta Paulina. Muy bien, una breve... No sé si le enviaste a esta Aide, Elsa, el cartel. Sí, bueno, sí te lo mandé, Aide. Ok, este P, ahorita te estoy mandando también el Facebook, tú que casi no te mandé esta liga donde podrán, se podrán ver por si pueden transmitir en sus redes. Bueno, pues miren, básicamente ahorita, ¿cuál es la dinámica un poco? O sea, esto se trata de una conversación. Luis es un experto en riesgos geológicos y además tiene también una gran reflexión sobre las dimensiones sociales, ambientales, que van de la mano con estos fenómenos. Y la idea es que ahorita, bueno, un poco yo voy a dar el contexto de qué nos trae aquí a este punto, a este espacio digital. Y de alguna manera, a partir de ahí, Elsa va también dar un poco el contexto, la introducción a Luis, para que nos comparta esta visión un poco técnica, pero que nos haga reflexionar sobre estas variables que a veces como ciudadanos desconocemos y que además hemos visto el tema de riesgo, ahí está, y a veces eso pareciera ser que es un poco complejo, pero en este espacio tratamos de desmitificar un poco y también tomar acciones como ciudadanía. Y a partir de, bueno, de que termine Luis, pues se trata de que cada uno de ustedes pueda aportar estas reflexiones de lo que significa el riesgo. Por ahí está Elsa, y bueno, Hayde, por ejemplo, que es ahí una tuitera muy importante, de repente postró algo que nos llamó mucho la atención sobre el significado del riesgo. Y me parece que la visión de cada uno de los otros que tengamos va a enriquecer esta charla que, bueno, ahorita sucedió en el norte de la Ciudad de México, pero pues está pasando en todos lados, ¿no? Entonces, esta es básicamente la dinámica de esta mesa y, pues, bueno, pues espero que haya sido lo más breve posible y ya podamos empezar a transmitir. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues ojalá, este, vamos a ver. De hecho, Liber, te voy a mandar un pantallazo de ID desde el Twitter, porque creo que también es muy contundente. Entonces, a lo mejor para que, no sé si lo puedas exponer tú o proyectar yo, pero para que... Yo creo que somos inexpertos en esto, ¿eh? Somos bien arcáicos, en realidad. Arrentados, arrentados, arrentados. Somos arrentados. Pero todo siempre nos sale bien, ¿no, Mario? Siempre nos han salido bien las cosas, ¿no? Y lo importante, pues, es también, pues, aventurarnos, ¿no? Porque no hace falta la voz ciudadana, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante de nuestros aportes. Bueno, este, entonces, pues, yo voy a estar básicamente aquí en los controles. Voy a tratar de hablar lo menos. Pero la idea es que haya esta interacción, ¿no? Sobre todo yo creo que eso es lo más rico desde todas las visiones que tenemos. Bueno, entonces, pues, en lo que me puedan ir ayudando para que esto sea fluido y nos concentremos en lo importante. Bueno, pues, este, vamos a ver. También tengo que grabar la sesión. También hay unos colegas de Canal 11 que también estaban muy interesados. Pues, ya está saliendo la señal y, pues, vamos a dar inicio a esta charla. Bueno, pues, vamos a ver. Tenemos todos los controles porque luego el volumen estaba apagado. Sí, por favor, ayúdenos, que si no se escucha ahí nos dicen, por favor. Ya está, se supone que ya debe de estar afuera en el Facebook, por lo menos el nuestro cartelito del conversatorio. Esta reflexión colectiva que titulamos El deslave del Chiquihuite, un análisis del riesgo y complejidad socioambiental en la Sierra de Guadalupe. Convocamos muchos ciudadanos y ciudadanos. Convocamos un espacio colectivo de cultura y Sierra de Guadalupe. Está invitado el colega Luis Jiménez López, que él es especialista en riesgos geológicos. Y, bueno, toda una serie de colectivos, de colegas que han aportado mucho a esta reflexión después de tres semanas de los acontecimientos que tuvimos en el Cerro del Chiquihuite. Y este conversatorio, pues, creo que es una reflexión que valía la pena hacer, reflexionábamos a través del WhatsApp, pero creemos que es un buen punto de encuentro, es un punto importante para que podamos iniciar una conversación alrededor de la Sierra de Guadalupe, que es donde muchos estamos próximos, vivimos, vimos más de cerca quizá este problema del deslave, pero creemos que es importante hacer una reflexión de esta naturaleza. Entonces, bueno, pues ese es uno de los motivos, yo creo que conforme vayamos avanzando, pues con todos los colectivos que aquí pueden ver, hay muchos más otros colegas que se están sumando, pero lo que significa el riesgo y cómo lo deberemos de repensar, porque estamos viendo que en todo el país algo está pasando, ¿no? Entonces, pues adelante, Elsa, si quisieras empezar a arrancar notores. Pues mira, pues muchas gracias, buenas tardes, me emociona mucho estar, como siempre, diversos y de muchos lugares. Ahorita Luis nos acompaña desde Ciudad Juárez, otras personas que nos encontramos en Twitter, que convocamos a partir de sus tuitazos, y pues los colectivos con los que hemos venido trabajando, sobre todo cómo el día a día nos cambian las preguntas, y en ese sentido creo que es la lógica de la sesión, y que bueno, nosotros tenemos nuestras sesiones semanales y que hoy quisimos abrirlo a las redes. Me voy a permitir, antes de hacer un marco contextual de la sesión para darle algo paso aquí, that's it, espero que no me salga, ok. Presentar a Luis, Luis colega de, él estudió en la Escuela Superior de Ingeniería de Arquitectura, en el Ticomán, en el Politécnico, estudió Ciencias de la Tierra, después estudió la maestra en Ciencias Ambientales y de la Sustentabilidad en el CIMAD, en el Politécnico, y actualmente se encuentra estudiando en el CIMAD, el doctorado en Ciencias de Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad, y su proyecto de tesis es Estudio de Riesgo por Fenómenos Naturales en la Reserva de la Mariposa Monarca. En este sentido, bueno, pero él trae una trayectoria bastante importante, con más años de experiencia, enfocada a explorar yacimientos de minerales metálicos, paralelamente a desarrollabilidades como consultor independiente, en proyectos inter y multidisciplinarios, con fines ambientales, geotécnicos, y de riesgo geológico. Ha tenido experiencias tanto como consultor independiente en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, como geólogo en exploración, y también muchísima experiencia en cartografía de proyectos de infraestructura. Y bueno, sobre todo es alguien muy, muy sensible, por lo que hemos estado intercambiando, a comprender los fenómenos ambientales desde una perspectiva amplia, y no meramente técnica, y por eso creo que la pertinencia de su participación el día de hoy y de poder discutir colectivamente su trabajo y su percepción y nutrir entre todos esta percepción colectiva. Aprender los fenómenos ambientales desde una perspectiva amplia. Este, el Iber, ahí se escucha el chat. Bueno, me voy a permitir dar una presentación muy general de la sesión, de qué nos llama esta sesión, ¿no? Y aquí, pues, somos los colectivos que estamos, pues, constantemente, unos en situ, otros desde lejos, otros desde estrategias documentales, otros desde estrategias culturales, otros desde estrategias de intervención comunitaria, pero bueno, estamos en la sierra, es lo que nos agrupa, y que al fenómeno del chiquihuite del deslave no pudimos ser, como se puede decir, no podríamos dejar pasar este fenómeno que está sucediendo, y que sabemos que no es meramente una cuestión azarosa y demás, ¿no? En este sentido, pues, nos dimos cuenta que también hay interpretaciones, interpretaciones de lo que está sucediendo o de lo que significa esto de los desastres y demás, y bueno, en el Twitter es ahí como llegamos a este planteamiento de Mamá Godín, que es una bloguera muy influenciable en las redes, y ahí decían, no confundir resiliencia con el mito del lado de Fénix, por favor. Nuestras comunidades serán resilientes cuando en lugar de perderlo todo, puedan anticiparse, proteger sus bienes y vidas. Entonces, es a partir de este Twitter que yo creo que es lo que hoy quisiéramos con la evocación de Luis, de sus percepciones, de su visión, llevar a la discusión esto, y que más allá de esta diferenciación, que ya está muy, muy, pues, muy trabajada de qué es desastre, qué es catástrofe, desastre comprendido como esta cuestión que puede ser evitable, ¿no?, o que puede, y que sucede por acciones o omisiones, y catástrofe es algo que sucede y que es incontrolable. Pero más allá de una cuestión conceptual, a mí sí me gustaría revisar estos desastres, estos riesgos, estos fenómenos, pues sí tienen una serie de variables que ahí tendríamos que revisar cada uno y cómo se interconectan y cómo nosotros vamos y nosotras le vamos dando pauta a metodológica, pero también incidencia. Y en este sentido, pues, termino este encuadre con, a ver, y entonces, ¿qué se necesitará para mitigar y prevenir? Y creo que es el enfoque de derechos humanos el que nos puede dar pistas. Sí, con la parte técnica que hoy Luis seguramente nos va a ampliar, pero sí existe ya una discusión desde la perspectiva de derechos humanos que los riesgos son sistemas en una sociedad, en una comunidad, que se pueden prever no desde un agente que es parte de ese sistema, no es desde un gobierno, sino es desde todos estos actores que tendrán que integrar sistemas de vigilancia, previsión y predicción de amenazas. O sea, y que ya los Naciones Unidas, pues, se está discutiendo dos mil dieciséis, estamos hablando de cinco años ya con metodologías e indicadores más claros, pero que eso valdría la pena recuperarlo para, pues, ¿qué podemos hacer desde lugareños del norte de la ciudad, desde habitantes a las faldas de la sierra? Pues, ¿qué podemos hacer para darle carne y vida a estos mandatos jurídicos y de derechos humanos? Entonces, bueno, este es el marco que queríamos invitar hoy y, pues, doy la palabra a Luis e invitando a que si gustan por el chat, si quieren hacer planteamientos, y eso Luis quiere que sea esto muy interactivo, entonces que se sientan en la plena libertad de pedir palabra o de querer hacer algún comentario. Pues, adelante. Muchas gracias, Alsan. Agradezco a ella y a Liver por permitirme esta participación con ustedes. Me es mucho delagrado, ya que esta cuestión de los colectivos que se juntan y de la gente de las comunidades que empieza a tener esta interacción científica, científica, social, es muy grata, ¿no? Es lo que debemos empezar de hacer, ya que si nuestros gobiernos no nos hacen tanto caso, hay otras personas que pueden hacerlo y pueden tomar la mano de los científicos, yo creo, para ellos y avanzar como comunidades, ¿no? Si los gobiernos, en este caso, no están cumpliendo con sus deberes. Quiero hacerles una pequeña presentación, la introducción, lo siento, la hice como muy rápido, de muchas otras diapositivas de temas muy específicos. No sé si alcancen a ver mi pantalla. Bueno, aquí va a haber un momento en el que tengo que pasar a otra presentación, porque habla de otro tema que es importante aquí, pero será por un momento. Bueno, como ya se mencionó, más que nada les haremos como un conversatorio, por ello pueden, si quieren, interrumpir en el momento que les salga la duda, ¿no? Y no esperar como que se desarrolle toda la presentación, porque yo creo que esto es un poco más enriquecedor. Entonces, de portadas, ustedes pueden ver, se apresa una vista del cerro del Chiquihuite, ¿no? De entrada, creo que muchas conclusiones se pueden sacar de esa foto en cuestiones de riesgo, ¿no? Desde la perspectiva de cada uno. Estas las podemos, yo creo, comentar más adelante. Perdón, se ve la pantalla chiquita, no sé si soy la única que lo ve así. No lo sé, está en pantalla completa, no sé si tú lo veas. Yo lo veo completo. Sí, yo lo veo completo, Elsa. Ok, gracias. Ok. Bueno, para comprender todo esto, yo creo que hay que entrar en consideraciones internacionales, porque el Chiquihuite no es la única zona geográfica que se encuentra con estos problemas, ¿no? A nivel mundial, la ONU tiene unos objetivos que se llaman desarrollo sostenible, dentro de ellos el número 13, que se aplica a acción por el cambio climático, y en él especifican atender las cuestiones de riesgo por fenómenos naturales, que podríamos calificar de esta manera para entrar dentro de este marco a lo que fue el fenómeno en el Chiquihuite, ¿no? Esta agenda, pues, pretende realizar estas acciones para disminuir los fenómenos, ya que se estima que alrededor de 38 millones de personas se ven afectadas por estos fenómenos a nivel mundial, ¿no? De ahí que haya como una subsecuente línea, y que esto es el marco de Sendai. Aquí, en este marco, lo que se hace es un acuerdo voluntario entre varios países, y lo que se trata es que aquí 15 años, promover que el Estado, ¿no?, o bueno, el gobierno, ¿no?, de cada nación, incida o tenga una función principal para reducir lo que son los riesgos por fenómenos naturales. En este marco se plantean siete metas globales, trece principios, probabilidades de acción, ¿no?, los niveles de acción también, que básicamente son escalas, local, regional, global, y lo que intenta muy fuertemente es realizar la cooperación internacional y la alianza global para atender estos tipos de fenómenos. Dentro de sus objetivos, este marco Sendai lo que presenta es reducir la mortalidad global por catástrofe, reducir el número de afectados, reducir la pérdida económica, reducir los daños causados, aumentar el número de países con estrategias, mejorar esa cooperación internacional, como les digo, y aumentar la posibilidad de sistemas de alerta temprana. Dentro de sus prioridades de acción, ellos lo que tienen de entrada es comprender el riesgo del desastre, ¿no?, fortalecer la gobernanza del riesgo de estos desastres para gestionarlos, invertir en la reducción del riesgo, y aumentar la preparación para casos de desastre, y dar una respuesta eficaz, ¿no? Como pueden ver, esto se atiende ya desde un nivel global, ¿no? Ya no es un nivel local que antes decía, ah, bueno, alguna zona está sufriendo constantemente de este fenómeno, y hay que atenderlo, ¿no? O ni siquiera se atendía, ¿no? Era un fenómeno recurrente y nadie hacía nada. No, con toda esta cuestión del calentamiento global, se han visto muchos desastres que ocurren muy frecuentemente en todo el planeta. Entonces, la ONU y las naciones han visto que se necesita recurrir a estos programas, ¿no? Uno muy importante, y en este caso hablando de un proceso de remoción, de los procesos de remoción en masa como tal, como fenómeno natural, que es el caso de lo que ocurrió en Chiquihuite, hay consorcios ya internacionales que se dedican a estudiar estos fenómenos como tales, ¿no? O sea, hay muchos fenómenos, incendios, tsunamis, huracanes, pero hay instituciones internacionales que se dedican exclusivamente a cada uno de los fenómenos. Aquí, si pueden ver, les presento un mapa de la República Mexicana donde se representa por estado y mediante las colaboraciones que pueden ver en la tabla el número de víctimas más fatales registradas por la consecuencia de desastre ocurridos en el periodo de 1960 a 2013, que es cuando se empezaron a tener más registros, o se empezaron a registrar más estos fenómenos. Y si pueden ver en rojo, de las víctimas fatales que van de 500 a 501 a 10.000, los estados como Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Coahuila, o sea, caen dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Pues el distrito, bueno, ya no es el distrito, la Ciudad de México está afectado constantemente, uno, por su situación geográfica, ¿no? Porque está construida sobre un lago, por las sierras que tiene en sus alrededores. Veracruz, el estado de Veracruz es impactado muy frecuentemente por los huracanes, ¿no? El estado de Puebla es una zona que tiene también una gran cantidad de sierras, corresponde parte de la Sierra Madre Oriental, incluso el eje neovolcánico por esta zona, entonces es una zona de montaña también alta. geográficamente estos fenómenos también están ocurriendo, ¿no? Y podemos focalizarlos con base en muchos parámetros. En este, el número de desastres ocurridos en México ya hace como una configuración de los desastres que han ocurrido, pero los junta a todos, ¿no? No hace como una separación en ellos, más que en la porción, si pueden apreciar, en los círculos azules. Azules, más que nada se ven, perdón, pero en los círculos hay ahí una clasificación del tipo de amenaza, ¿no? Entonces ahí podemos ver, dependiendo del estado, qué amenaza es la que mayormente prevalece, aunque si nos vamos por el número de desastres, pues seguimos viendo que los estados afectados, pues Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, ¿no? El estado de México, Ciudad de México, pues son estados que tienen un mayor concentrado de desastres. Hay muchos, hay muchos factores para todo esto, como ya les dije, muchos se pueden evaluar desde su situación geográfica, ¿no? También desde su situación social. Entonces hay que tener en consideración mucho esto, porque esta es una subdivisión del territorio, a grosso modo, digamos, donde uno puede identificar en dónde ocurren más fenómenos de cierta tipo. Y entonces decimos, bueno, nosotros vivimos en la zona de Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, estamos muy propensos a que ocurran cierto tipo de fenómenos. Entonces también hay que tener en cuenta que vivir en estas zonas, ¿no? O ser conscientes que vivir en estas zonas nos puede acarrear esto. Ahora, hablando exactamente o específicamente de procesos de remoción en masa, ¿no? que son los de un deslizamiento, ¿no? Un flujo de escombros. Tenemos aquí un mapa de un artículo bastante reciente, y que es interesante porque las bases de datos como tal de esos fenómenos no existen. En este artículo, por mi parte, se me hizo bastante bueno porque el científico que lo hizo empezó a generar su base de datos a partir de información que encontró en noticias, que encontró en artículos, que encontró en muchos lados, y el mismo generó esta base de datos. Entonces, si pueden ver todos los puntitos en color magenta, representan zonas donde se ocurrieron estos deslizamientos o estos procesos. Y si pueden observar, la mayoría se juntan en lo que es el centro del país, la zona de la Sierra Madre del Sur, en la zona de la Sierra de Chiapas, en estas zonas de sierra, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones comorfológicas de los terrenos hacen que las proporciones en estas zonas sean bastante altas. Ahora, dentro del análisis que se hizo de estos fenómenos, se encontró que el 72% de ellos ocurren, no son generados durante los periodos de lluvia, que a estos sí le aumentan, perdón, que estos aumentan al 93% si se le añade los temporales de huracanes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un huracán el impacto es mayor, hay varios factores detonantes que se juntan, ¿no? Y entonces pueden aumentar la ocurrencia de estos fenómenos. Vamos a ver qué efectos tienen estos fenómenos mutantes. Pues existen pérdidas directas y pérdidas indirectas. Las directas se miden como daños físicos y las indirectas se miden como daños, o perdón, como un efecto social, ¿no? El daño físico se expresa en cantidad de víctimas, daños a la infraestructura, el deterioro del medio ambiente, que este deterioro del medio ambiente como tal es una cuestión que se empieza a cuantificar, ¿no? O sea, antes no se consideraba, porque un fenómeno ocurre en muchos aspectos, y aún así, y si no hay población, pues no se consideraba ni catástrofe, ni un riesgo, ni nada, porque no le ocurría, o no estaba afectando a ninguna persona, ¿no? Aunque sí afecta el medio ambiente, ¿no? O por lo menos afecta todo el ambiente que tiene a su alrededor. La evaluación de riesgos. Yo creo que esta fórmula es muy conocida, ¿no? De hecho, el Senapred es quien la maneja constantemente, y es difundida por todos lados, ¿no? Que el riesgo es igual a el peligro por la exposición, por la vulnerabilidad. O sea, si estos tres factores convergen para dar como resultado un riesgo. ¿Por qué? Porque lo que es el peligro, ¿qué es la probabilidad? ¿Y lo que es el peligro? ¿Qué es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso de tiempo dado? Permíteme un momento, por favor. Ya está. ¿No? Entonces, es básicamente la amenaza. Estamos frente a un peligro, ¿cuál? ¿No? En este caso fue un deslizamiento. Podemos estar ante un incendio y por estar ante un sismo, ante un huracán. Entonces, estos fenómenos o estas amenazas, se han estudiado su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y con esa probabilidad de ocurrencia se ha tratado de estimar el lapso del tiempo en el que estos vuelven a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa si, si evaluamos, ahora que decimos que en septiembre es mes de sismos, ¿no? Y todos estamos diciendo, ah, pues sí, va a temblar porque hace unos años tembló y casi todos los años está temblando en septiembre, ¿no? Entonces, nosotros estamos como tal, dando una probabilidad de que ocurra por un, porque estamos evaluando un lapso del tiempo, ¿no? Y lo estamos midiendo con ese lapso del tiempo. Sin embargo, hay muchos más factores que determinan que un evento como este ocurra. La exposición. La exposición se basa en la cantidad de personas, bienes y valores, en infraestructura y sistemas que son susceptibles a que sean afectados por estos fenómenos, ¿no? Y uno que es muy importante es la vulnerabilidad. Este ha sido uno de los mayores retos para medir, para integrarla al riesgo, porque existen muchos tipos de vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad es simplemente la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados. Entonces, ¿cómo podemos medir esto? Esto es bastante complicado. Dentro de las fórmulas que les decía, que les comentaba, a mí me gusta un poco más esta definición que encontré en un artículo que hablaba sobre riesgos volcánicos. Pero aquí el doctor Martí agregaba una variable dentro de la fórmula que regularmente se expresa y pone la división del peligro por la exposición, por la vulnerabilidad entre las medidas de mitigación. Y eso sería en realidad el riesgo. Y esto me parece bastante acertado, porque entre más medidas de mitigación tengamos nosotros, seamos conscientes, obviamente nuestro riesgo va a ser menor, tal vez si solo mantenemos peligro, exposición y vulnerabilidad, estaríamos evaluando el riesgo en general. Y no consideraríamos muchas cosas, y de entre ellos las más importantes, que serían estas medidas de mitigación. Obviamente las medidas de mitigación darían, disminuirían el riesgo considerablemente. Obviamente no podrían eliminarse. Ahora, entremos acá. Diferencia entre peligro o amenaza y riesgo. Pues como ya se comentó, el peligro o la amenaza se relaciona con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o un evento provocado. De hecho, la definición de peligro viene de ser, en árabe me parece hasar, y que al inglés se transcribe igual como hasar, pero que en árabe la definición tenía más como ser un juego de dados, y que implica más a la probabilidad de ocurrencia o de que tengas a favor o en contra un resultado. El riesgo está más relacionado con la probabilidad de que se manifiesten ciertas circunstancias, las cuales se relacionan íntimamente, no solo con el grado de exposición, no solo con la probabilidad de que se manifiesten ciertas circunstancias, sino con elementos que existen en esas poblaciones. por ello es que la vulnerabilidad es un factor muy muy importante dentro de esta medición o evaluación del riesgo. Entonces, por eso pongo aquí como un tipo de balanza entre acción y reacción. Ahora, la evaluación de la amenaza, que nos estamos entrando en la evaluación del peligro. Hay análisis probabilísticos, la evaluación regularmente se hace cuantitativamente, hay análisis de comportamiento físico de la fuente generadora, hay hechos históricos, modelados, tratando de llegar a un grado de aproximación físico, y como resultado tenemos estos mapas, atlas de riesgo que vemos, ¿no?, en muchos lados, que el grado de análisis, pues ya dependerá de quién lo está haciendo, ¿no? Y también, pues, es malo decirlo, pero económicamente, el presupuesto que se tenga para realizarlo. A veces, por más que uno quiera hacer un buen trabajo, todos te limitan con presupuestos súper bajos, para que tú hagas, obtengas, las perlas de la vida. Ahora, el análisis de la vulnerabilidad. Este análisis de la vulnerabilidad, como les digo, es un proceso bastante complicado, no sé si ya hayan como visto análisis de riesgo, enfocado en otros aspectos, pero este proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición, y la predisposición a la pérdida del alimento, tiene una interacción de carácter técnico y carácter social, ¿no? El carácter técnico busca cuantificar en términos físicos, y el carácter social busca valorar cualitativamente y en forma relativa. El carácter técnico mide pérdidas potenciales, hace referencia a los daños, como una escena de infraestructura, o hasta la interrupción de los servicios, ¿no? O sea, ocurre un fenómeno, por ejemplo, las inundaciones que hubieron. Se inunda, calles cerradas, no puedes transitar por ningún lado, no puedes llegar a tu casa, o el metro, ¿no? Se para, no hay transporte, no hay nada, la ciudad se para. Y en cuestiones de carácter social, hay aspectos económicos, educativos, culturales e ideológicos, y hasta psicológicos, ¿no? Que ya ahí se están estudiando como estas cuestiones, ¿no? Que afectan como tal a las poblaciones, y esto tiene que evaluarse para poder obtener un valor coherente del riesgo. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué es un riesgo aceptable? ¿O hasta dónde podemos decir que existe un riesgo aceptable? Bueno, hay varios autores, y yo no he encontrado como tal a alguien que diga, así es todo. A partir de este punto vamos a decir que le dejamos o ayudamos a una población, ¿no? Whitman, él decía que para una catástrofe, el número de muertos podría estar entre 1 y 0.01% de millón de personas, ¿no? Y Wiggins, en el 70, él sugería que el 0.1% podría ser el valor usado como aceptable para casos de terremoto y otros desastres igualmente severos. Entonces, ese porcentaje de una población, entonces, si en la Ciudad de México, ¿cuál es la población total? ¿Qué? 9 millones de habitantes, me parece. Este, el 1% de afectados estarían 900.000. Entonces, ¿esto es aceptable a la vista de la sociedad? No, ¿no? Si tres personas son afectadas, cuatro personas son afectadas, una persona son afectada, socialmente no es aceptable. Y, como tal considerado catástrofe, una catástrofe es considerada de acuerdo a cada persona. Para alguien que, que tienen, tres gallinas, cuatro gallinas, y de ellas se obtiene huevos diarios para comer, perder esas tres, cuatro gallinas, para él puede ser una catástrofe, ¿no? Y para una persona que, perdió su carro, pues para él la catástrofe es perder su carro, a él no le importa perder dos, tres gallinas. Entonces, esta magnitud, o esta escala, que también se maneja de percepción, se vuelve complicado, en la evaluación de la vulnerabilidad, ¿no? A ver, aquí es donde les digo, que voy a cambiar por un momento la presentación. Y aprovecho este silencio y este traslado para preguntarte si ves que en Atlas de Riesgo se ha considerado estos aspectos sociales cada vez, o sea, hace diez años no se veían, pero si has visto que hay más hábito de incorporar estas cuestiones de percepciones. INEGI tiene un estudio de percepción sobre cambio climático. Yo no sé si en Atlas de Riesgo hay algo, en Atlas de Riesgo lo que yo he visto y de hecho es gracioso. Ayer estaba escuchando una ponencia, que hablaba igual de esta evaluación del riesgo y cartografía del riesgo y era un trabajo bastante técnico, era bueno, era bueno el trabajo. Pero cuando llegó y yo hice la pregunta de, bueno, si tú dices que estás evaluando riesgo, ¿dónde está tu parte de la vulnerabilidad y la exposición? Y me dice, bueno, es que eso a mí no me tocó. Ok, entonces tú estás evaluando un peligro, ¿no? Tú no estás evaluando el riesgo. Y los Atlas de Riesgo como tal, sería bueno leerlos porque muchos carecen de esto. Tratan de exponer, o se trata de exponer a esta cuestión de vulnerabilidad y de exposición. Regresamos a hacerlo cuantitativamente, ¿no? El número de personas que hay en una localidad, el número de personas que pueden estar expuestas, el grado académico de las personas, de acuerdo al INEGI, no a las bases de datos del INEGI. O sea, todo se hace con base en, en los datos obtenidos de, de INEGI o de alguna otra dependencia que esté reportando estos datos. Obviamente saber si son certeros no lo sabemos. Y obviamente saber si son específicos de esa comunidad o colonia, tampoco lo sabemos. O ni siquiera podemos obtenerlos. Entonces, aterrizar esto localmente, ahora hay municipios, y como dicen los Atlas de Riesgo, son Atlas Municipal de Riesgo, ¿no? Entonces hay municipios que son muy grandes, ¿no? Hay otros municipios un poco más pequeños. Y la otra parte que, que les comento, es esta cuestión de los presupuestos. O sea, quieren que te, quieren que la gente haga un Atlas de Riesgo, con lo mínimo, ¿no? O cuando hacen una evaluación del riesgo y, y bueno, desde el aspecto técnico, te dicen, ok, necesitas un apartado geológico. Entonces, muchos dicen, bueno, agárralo del INEGI, o puedes escribirlo del INEGI, y, o del servicio geológico, y ponerlo. Y dices, ok, bueno, no, es que está muy claro. No puedes hacer eso. O sea, pues mejor agarra y cópialo tú, ¿no? Ve a la carta, léela, y pues, o no tú. A estas cuestiones es a lo que vamos. Entonces, los Atlas de Riesgo carecen de mucha, mucha información. Sí tienen bastante, pero a mi parecer, el análisis, eh, todavía dista mucho de lo que podemos evaluar, ¿no? Como un Atlas de Riesgo. Me parece que sí estamos dando el análisis de peligro, el análisis de exposición, pero el análisis de vulnerabilidad todavía está un poco carente, y ese análisis de vulnerabilidad todavía no nos logra colocar en la evaluación del riesgo, ¿no? O sea, al parecer ese parámetro falta. Ahora, como les comenté, si se meten las medidas de mitigación, pues es otro factor importante que se debe de considerar. Aquí, bueno, continuando con parte de la presentación, eh, para hablar un poco de vulnerabilidad, es por qué la gente vive donde vive, ¿no? Este es un tema bastante importante dentro del aspecto del riesgo. ¿Existe vulnerabilidad por origen y vulnerabilidad progresiva? Si pueden ver en la imagen, hay un caos, es del río, y la gente va y se asienta en estos caos. Aquí ya existe vulnerabilidad por origen, ¿no? Ese caos ha estado ahí siempre, ¿no? Y nosotros lo estamos llevando. Vulnerabilidad progresiva. Si ven esto en una carretera, esto seguramente era un cerro, se hicieron los cortes de los taludes para realizar la carretera, y como ven, hay grietas de tensión que se están generando sobre la carretera, que nos están alertando de que esta zona se va a deslizar, ¿no? Entonces, aquí hay una vulnerabilidad progresiva. ¿Cómo prevenir los desastres? La clave, como dicen, para reducir la vulnerabilidad está en acciones a nivel de la población misma y su organización, ¿no? Caemos en el que el gobierno tiene la culpa de todo lo que hacemos, el gobierno no tiene esto, pero aunque ellos sí tienen mucha parte de la culpa, nosotros también tenemos como población, sociedad, parte de ello, ¿no? Y una es que muchas veces no nos educamos en temas como esto de riesgo, que básicamente es para salvaguardar nuestra vida. Entonces, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo prevenir, no sabemos qué medidas tomar o realizar ante estos tipos de fenómenos o antes de ellos, ¿no? Hay hay este indicadores a veces muy básicos que como población detectamos, ¿no? Inmediatamente, como es el caso del chiquihuit, todos podemos ver, dices, ay, este, la ladera de ese cerro es muy empinada, ¿no? Esas rocas se van a caer, o sea, todos evaluamos el sentido común, pero no hoy hacemos nada, o sea, bueno, sí se pueden caer, pero a ver cuándo se caen, ¿no? Entonces ahí también entra una cuestión de la sociedad que tenemos que atender. Ahora, ¿qué es un desastre? Un evento identificable en el tiempo y el espacio en el que hay una comunidad de afectados, funcionamiento normal, con pérdidas de vida y daños de magnitud a sus propiedades y servicios que impiden el cumplimiento de actividades esenciales y normales de la sociedad. Entonces, aquí vamos a lo mismo, ¿qué es un desastre? ¿qué es una catástrofe? Como les comenté, lo que es un desastre para algunos puede no serlo para otros. A mí me tocó en algunas zonas de sierra donde en unos caos de río ocurrieron varios flujos de lodo y estaba evaluando esto en un tema, dicho, en un tema de sistema estría. Decía, bueno, se volvió un desastre para la población que vivía cerca del cauce, pero después ¿qué hicieron? al parecer otra gente del gobierno dijo, ah, bueno, pues estos terrenos ya se desocuparon, venga. Entonces decimos, bueno, lo que fue un desastre para uno se volvió una oportunidad malamente para otro. este riesgo de vulnerabilidad amenaza lo va a pasar porque lo vimos y vamos a la pregunta ¿es posible evitar la ocurrencia de desastres? básicamente la prevención es el punto importante de esto y decirle no al riesgo es básicamente la prevención. No debemos de llegar al punto de ponernos en riesgo. La prevención debe ser el mayor elemento que debemos tener ante esto. Los desastres son fenómenos evidentemente humanos y sociales y en consecuencia debemos despojarlos de calificativo de naturales. El planeta es un ente dinámico que se está constantemente modelando y nosotros somos los que vivimos dentro de estos procesos. Aquí por ello se comenta que la prevención de los riesgos naturales son meramente teóricos o se encuentran en un estado completamente experimental. Es lo que les comenté antes. Aún no llegamos a ese punto de decir bueno evaluamos un riesgo sí de tal malitud. Hay escalas que se han tratado de hacer pero aún hay cuestiones y más la cuestión social es lo que puede impactar más y no llegar a este análisis como tal del riesgo. Entonces existen riesgos de origen natural sí que pues como ya comentamos tormentas huracanes incendios forestales etc riesgos de origen humano que ustedes pueden ver como explosiones de gasolineras derrames derrames de hidrocarburos algún elemento radioactivo que luego se roban y salen las noticias que andan por muchos lados otras cuestiones como químicos derramados etc ¿no? Sin embargo aquí hay un punto importante sin embargo para estos riesgos de origen humano si tenemos como sistemas de prevención y es interesante que tengamos para estos sistemas de prevención y para los riesgos o fenómenos naturales no ¿por qué? porque los riesgos de carácter humano los podemos controlar porque nosotros generamos todo el proceso y sabemos cómo funciona ese proceso ¿no? entonces sabemos en qué punto puede cojear o carecer de algo y podemos como tal evaluarlo ¿no? y volver a redefinirlo para que tenga un buen caos con los fenómenos naturales son fenómenos que el hombre no ha llegado al punto de controlar y tampoco de entender al 100% ¿no? entonces ¿cómo vamos a hacer todo este sistema? pues lo único que podemos hacer es generar la prevención no nos podemos controlar no nos podemos evaluar no podemos decir ah ok yo voy a detenerlo de esta manera las obras que se hacen como tal son para prevenir y mitigar y mitigar en un cierto grado pero no no mitigan al 100% como comenté mitigación decirle no a la vulnerabilidad que en este caso se dice que equivale a la reducción de la vulnerabilidad si vemos si vemos la imagen podemos ver una vulnerabilidad estructural se le llama de una construcción una construcción bien hecha puede soportar un sismo una construcción mal diseñada mal desarrollada es muy probable que no pueda soportar un sismo aquí abajo podemos ver una construcción en unas zonas ya de alta inestabilidad obviamente los van a llevar a un desastre pero todo esto puede prevenirse desde antes sin embargo estos desarrollos se ejecutan la preparación reducir los efectos negativos del desastre que es a lo que vamos a tratar de prevenir entonces mientras mayor sea la preparación que tenga una población ante estos fenómenos el desastre obviamente reducirá bastante y esa preparación lo que busca es dotar a la población de un carácter analítico que pueda mediante términos sencillos poder evaluar estos riesgos a los que ellos se encuentran expuestos ¿no? ahora si hablamos de las vulnerabilidades pues ya aquí es donde empezamos a perder un poco en esta cuestión de análisis de riesgo o sea existe vulnerabilidad de muchos tipos desde globales que afectan como tal a la sociedad y no al individuo como tal sino socialmente las vulnerabilidades naturales que por el solo hecho de estar vivos somos vulnerables a muchas cosas de hecho si vieron esos programas de mil maneras de morir alguna vez ¿no? o sea hay muchos ejemplos de muertes que ponen que que dices bueno esto es increíble que pase pero puede pasar ¿no? las bacterias nuestro mismo organismo no nos puede jugar una mala pasada por ahí entonces esta vulnerabilidad natural que tenemos ya por el simple hecho de existir es muy alta el otro es la vulnerabilidad física como ya les comenté en nuestras estructuras donde vivimos muchas carecen de análisis estructurales análisis técnicos para la construcción y cimentación de estas casas muchos son de autoconstrucción y de hecho yo no lo sé si esté bien o mal ¿no? pero hay muchos programas o cursos de autoconstrucción hasta gratuitos en muchas plataformas en internet que te dicen autoconstruye en tu casa ¿no? no sé cuál es el objetivo de estos programas si si uno quiere hacer como una reducción ¿no? de riesgo pues creo que deberían incentivar a que se hagan análisis un poco más certeros de las zonas de las zonas o donde se va a construir a meter programas de autoconstrucción de mira lo que tienes que hacer es esto es esto mide mete mete una zapata mete una trabe de ahí desplántate y entonces ¿no? pues creo que es un poco más difícil lo que en mi caso pienso que es mejor realizar son como programas de evaluación de esas estructuras ¿no? o sea tal vez que si te digan bueno mira si vas a construir checa que se revisen estas cosas está dependiente de esto está dependiente de que tus columnas tengan al mínimo estos anchos ¿no? tengan mínimo tus trabes tengan mínimo estas medidas ¿no? que el hacer etc tal vez eso sería un mejor programa a que sean programas de autoconstrucción la vulnerabilidad económica bueno esto se ha visto en muchas regiones principalmente en América Latina y es que los sectores económicamente más deprimidos de la humanidad son por esa misma razón las más vulnerables pues sí económicamente en este mundo pues digamos que casi todo es dinero ¿no? entonces si tu casa se destruyen y era lo único que tenías ¿no? y estás en esta vulnerabilidad económica pues obviamente no vas a tener manera de hacer de reconstruirla pero hay personas con un una buena este situación financiera que construyen sus casas en zonas a orillas de río o en algunas barrancas para tener buenas vistas ya sea hacia paisajes más bonitos que tiene la capacidad monetaria para poder realizar estos pagos de estudios concretos e ingenieriles que puedan determinar que su estructura está hasta cierto punto bien hecha otra es la vulnerabilidad técnica que es falta de tecnología necesaria esto también es correcto aunque parezca que en muchos lados las metodologías o solo por estar aquí en México tenemos metodologías muy muy bien estructuradas un ejemplo de ello es la Ciudad de México que por el mismo caso que está afectado constantemente por por sismos y por el tipo de de suelo en el que se encuentra nosotros hemos desarrollado como tal el la característica de poder hacer estructuras sobre ese tipo de suelos un ejemplo de ello es la torre latinoamericana que lleva varios sismos y hasta ahorita no se ha caído Japón es otro país un ejemplar en esto porque le afectan tsunamis sismos Chile es otro país que ellos son afectados constantemente por sismos entonces tecnológicamente en esta cuestión de estructuras sismoresistentes están muy avanzados y una vez en una clase que tenía de de un profesor de España no hablaban sobre estas técnicas sismoresistentes decían bueno es que nosotros las copiamos de ustedes sí se copia o sea las tienen en otras regiones porque hay zonas donde se ocupan pero también hay zonas donde este tipo de tecnologías o metodologías no llegan ¿por qué? por cuestiones educativas por resalves educativos o sea hay muchas cuestiones y esa falta o vulnerabilidad tecnológica ¿no? aún sigue existiendo Ciudad de México pues concentra gran parte de de los gran parte de una población con una alta educación pero fuera de fuera de la Ciudad de México en las provincias aún hay muchas zonas que faltan de esto y hay mucha gente que no se quiere salir e ir a esta zona la vulnerabilidad social vulnerabilidad se refiere al nivel de cohesión interna que posee una comunidad aquí podría decirse que México tiene una cohesión muy grande y se ha visto en los sismos que han ocurrido en la ciudad ¿no? la gente se ha ayudado completamente se ha pudo ver en el Chiquihuite y la gente apoyó ¿no? en cuanto supo ¿no? y estuvieron ahí o sea como tal México si tiene esta calidad humana de que un desastre y todo el mundo se mueve para ayudar vulnerabilidad política bueno eso es otro problema que tenemos los gobernantes de los países pues como tratan de dictar la línea que en vez de llevar a un país nos pueden poner como en jaque como tal como nación caso de esto pueden ver ahí a Trump y al presidente de Corea del Norte vulnerabilidad ideológica esto es otro y es muy importante que son las creencias que tenemos muchas veces por este tipo de creencias que nosotros tenemos hay ciertas cosas que no queremos aceptar entonces el no aceptar de cierta manera algunas cosas que son verdad porque las podemos ver nos lleva a mantenernos en un estado vulnerable no es quiero que se hincapie pero la religión ha sido un tema muy grande aquí a veces se ha visto hay áreas o por ejemplo las cruces que se ponen a lo alto de los cerros y que se hacen peregrinación en cierto tiempo la gente ve algunas veces estas zonas como muy importantes y a veces lo que no se quiere no se quiere es destruir pero en ocasiones necesitan de ciertas medidas de mitigación entonces se va como realizando ahí entre un avance y un retroceso porque tienes que complacer a uno o al otro entonces tienes que decidir bueno por dónde me voy otro de ellos es la vulnerabilidad cultural y que mucho también tiene que ver con la vulnerabilidad educativa lo que consumimos como mexicanos pues muchas teleseries de narcos esta pinta que nos ponemos del nopal sombrero y zarape esta cuestión como ven de una camioneta aquí con un diablito y que hacemos orgullo del ingenio mexicano ¿no? y esta cuestión educativa también como tal que busca evaluar mediante de una misma forma ¿no? ideologías diferentes ¿no? como tal aquí dice para que la selección sea justa todos tienen que presentar el mismo examen por favor suban a la árbol ¿no? ok no todos podemos comprender las cosas de la misma manera ¿no? hay gentes que son más audaces en una más audaces en otras no todos podemos hacer lo mismo por ello por ello es que me agrada y celebro este tipo de colectivos porque cada uno de ellos aporta desde diferentes puntos de vista y bueno para continuar con esto la vulnerabilidad institucional la vulnerabilidad ecológica la vulnerabilidad institucional podemos regresar a esta cuestión de los sismos o de Chiquiú y ¿cómo reaccionó el gobierno durante el 85? de acuerdo a lo que tenemos registro y digo tenemos porque a mí no me tocó ni siquiera había nacido todavía pero lo que se registra es básicamente que que el gobierno tardó un montón en reaccionar ¿no? entonces esta vulnerabilidad institucional que se tenía pues surgió y fue evidente o por ejemplo en la en estas pandemias vulnerabilidad institucional que no se podía atender a la población enferma o sea salieron a la luz se vieron y pues sabemos que ahora las tenemos ahora la vulnerabilidad ecológica este es otro otro aspecto bastante importante ¿no? o sea un derrame un deslizamiento un huracán ¿cuánta pérdida producen? pues es nuestro medio ambiente nuestro medio ambiente como tal digamos aunque es resiliente ¿no? no lo hace a la misma velocidad que las personas y afectar el entorno donde vivimos por ejemplo en una zona rural si ocurre un fenómeno como este y pierdes como tal tus cosechas pero también las cosechas pierdes tu terreno de siembra se ve afectado esa vulnerabilidad como tal es complicado de recuperar ¿no? y tarda un poco más de tiempo ahora pasar y ahora hacia la última entonces continuando con esto pues lo que se necesita hacer es realizar sistemas de alerta temprana como tal ¿y qué compone un sistema de alerta temprana? de entrada es conocimiento y vigilancia dos dar ese seguimiento y alerta ¿no? tres hacer difusión y comunicación a la población de que estas cosas que pueden pasar y cuatro como tal es la capacidad de respuesta ¿no? como tal deberíamos tratar de llegar a un punto de acercarnos lo más posible a la predicción ahora bueno esta imagen yo creo es muy ilustrativa ¿no? se pone sin planificación con planificación del territorio y ahora sí hablemos del chiqui con todos estos aspectos que hemos visto entonces hablemos del chiqui y podemos entrar en este conversatorio donde puedan sacar ustedes mismos conclusiones o podríamos hacerlas colectivamente muy bien Luis entiendo que con esta lámina cierras como para la reflexión y poder dar paso a una breve charla entre entre todos sí así es perfecto ahora creo que todos tenemos de cierta manera ahí un un pequeño ya entorno donde podemos pensar compartir muy bien pues bueno yo quisiera dar la la pauta para poder hacer una pues un breve diálogo ¿no? colectivo y sobre todo porque tenemos la 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 oportunidad de creo que esta es una muy buena imagen de fondo Luis de resaltar me gustaría resaltar solamente dos dos puntos creo que este ejercicio que estamos haciendo pues tenemos un alcance ahorita como de doscientas personas y creo que es una era un pendiente que había un vacío en relación a esto que estaba ocurriendo y creo que estamos estamos viendo un poco la complejidad pero también del tema pero también pero que también lo podemos abordar muy bien si conocemos el territorio ¿no? los que conocemos la Sierra de Guadalupe sabemos empíricamente dónde están los problemas ¿no? y además bueno creo que este aporte que tiene Luis es muy es muy interesante muy es un gran esfuerzo porque estar dando esta charla desde Ciudad Juárez digo me gustaría enfatizar un poco porque bueno Luis anda evaluando varios lugares de la República pues es experto en riesgos es algo es un reto muy muy importante ¿no? entonces creo que creo que es un buen diálogo es un buen ejercicio no es un ejercicio común ¿no Luis? creo que a veces los especialistas de cada de cada área así como los colegas biólogos así como los colegas sociólogos a veces en cada uno en su especialidad este o es un tiene un grado de complejidad transmitir lo que algunas algunas variables ¿no? pero que finalmente con todos los colectivos de cultura y Sierra de Guadalupe siempre hemos visto que la interdisciplinariedad abona a comprender más rápido las cosas ¿no? entonces bueno yo no sé yo empezaría a dar un poco una breve pauta para muy breve para poder ir cumpliendo más o menos con los tiempos no sé si anda Nayeli porque Nayeli también tenía que ir a dar otra charla Nayeli también perdón Nayeli también había pedido la palabra ahorita Nayeli porque ella me parece que está del lado de Tultitlán de la Sierra de Guadalupe y Javier que está en el lado de Coacalco de la Sierra de Guadalupe no sé si todavía andan por ahí que pudieran compartirnos algunas breves reflexiones adelante Nayeli luego seguiría Aide y luego Javier adelante Nayeli hola 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 cómo están todos la verdad es que está súper interesante justo ahorita lo que comentó a ver compañero Luis yo justo bueno tengo un enfoque creo que también ligado a la parte ecológica a la parte justo de antes de los riesgos o sea entiendo la parte del riesgo y que es la parte social y donde implica el tema justo de los ciudadanos pero antes de que existieran estos asentamientos que son irregulares pues había unas condiciones ambientales características en la Sierra de Guadalupe desafortunadamente la Sierra de Guadalupe en los últimos 30 años pues comenzó a erosionar poco a poco sobre todo por el cambio de uso de suelo ¿no? el cambio de vegetación que desafortunadamente pues empezaron a colocar el compañero Javier bueno también conoce bastante bien la zona de la Sierra de Guadalupe y la hemos recorrido en distintas ocasiones entonces no me va a dejar mentir el compañero Javier y las personas que han visitado la Sierra de Guadalupe que desafortunadamente bueno pues la vegetación que había en la sierra pues ha cambiado de manera drástica afortunadamente los colectivos actuales que existen que están tratando de hacer un poquito junto con conservación ecológica del Estado de México pues están haciendo campañas de reforestación justo con árboles nativos a la sierra ¿no? y obviamente pues eso ayuda también a la estructuración al poder contener al poder retener los suelos si tenemos si tenemos como mucha claridad en el tema de la erosión pues sabemos que si nuestro suelo queda descubierto queda vulnerable ante distintos temas ¿no? ante el viento ante la lluvia los incendios de cada año ¿no? y desafortunadamente este año hubo un incendio muy fuerte en abril estuvo muy pesado ese incendio y obviamente la vegetación se vio afectada hay poca retención de las raíces o sea hay poca poca retención de la humedad por medio de las raíces porque los árboles que hay ahí pues no son nativos de la sierra ¿no? se requiere vegetación nativa ¿como qué? se requiere por ejemplo se requieren acacias se requieren mezquites se requieren encinos ese tipo de árboles tienen un tipo de raíz que lo que hacen es como un pivote entonces lo que hacen es se meten se meten se meten se meten se meten al suelo y permiten obviamente a un cierto a una cierta profundidad empezarse a expandir esas raíces y entonces empiezan a absorber el agua que puede quedar un poco este encharcada ¿no? entonces también ayudan justamente con el tema de poder absorber el agua del subsuelo de que todo funcione de manera correcta en los ecosistemas ¿no? en ese ecosistema sobre todo entonces creo que sí es muy importante que tengamos claridad del tipo de vegetación que se requiere para poder retener los suelos en por ejemplo en las áreas que tienen climas áridos por ejemplo secos se requieren por ejemplo raíces que sean muchísimo más grandes pero que sean muy delgaditas muy delgaditas estos son como los pastos estos zacates ¿no? que encontramos muchas gramíneas ese tipo de vegetación es la que se necesita en ese tipo de ecosistemas pero por ejemplo en lugares que son muchísimo más húmedos se requieren raíces muchísimo más fuertes muchísimo más grandes ¿no? por ejemplo el sauce este tipo de árboles que ayudan justamente a abrir los suelos y ayudar justamente a la absorción del agua para que no haya pues un deslave ¿no? entonces yo lo que bueno esta intervención yo quería como dejar muy claro que la vegetación sí tiene justamente una importancia enorme ¿no? en la retención de los suelos si nosotros seguimos contribuyendo al desplazar la vegetación nativa lo único que vamos a fomentar es que existan este tipo de desastres que de verdad no los queremos entendemos perfectamente que estos desastres no solamente acaban pues con la parte de los ecosistemas ¿no? acaban también con las vidas humanas entonces es un tema muy muy complejo entiendo que la desigualdad social está tremenda y que justamente el tema de desigualdad social es lo que lleva a muchas personas a buscar casa donde sea el punto es vamos a pensar bien donde nos colocamos yo creo que ahí es un tema no solamente de especialistas sino también donde entran como temas de gobierno ¿no? o sea estas regulaciones las regulaciones que les hacen de asentamientos urbanos o sea se supone que quien está encargado de eso es municipio bueno está la parte estatal y está la parte federal pero deberían de ser los municipios los encargados de poder darles a las personas la información correcta ¿no? para poder tener sus casas en las áreas menos riesgosas posibles entonces y además definitivamente yo coincido con Luis las condiciones en las cuales están estos asentamientos son pues sumamente inseguros ¿no? entonces lo único que yo pues quería comentar es justo el tema de la vegetación o la importancia de la vegetación o sea no por nada estas zonas pues eso es una sierra ¿no? tienen vegetación nativa tienen tienen un uso ahí se concentra justamente el la retención de la humedad y muchas cosas entonces lo único que yo pues sugiero bueno es que se hagan evaluaciones justo se chequen los planes de manejo ambiental se revisen estas zonas se traten de justamente de fomentar las reforestaciones estacionales se busque la manera de poder mejorar estas zonas ¿no? entonces bueno esa sería mi pequeña intervención muchas gracias compañeros es un punto bastante importante ¿no? perdón perdón hacemos un poco de bloque de intervenciones y después no sé sí yo creo que para juntamos las 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 intervenciones este adelante Aide por favor muchas gracias oigan primero que nada pues un un agradecimiento por por sumarme a este conversatorio ya voy a poner más atención en que tuiteo por ahí Elsa me decía que si podía compartir un poco pues de dónde sale esta esta afirmación ¿no? que yo hice a través de la red social bueno el perfil de Mamá Godín es mi perfil público pero yo dedico mi vida a esta gestión integral de riesgos estoy en un programa de resiliencia ante inundaciones en 23 países soy integrante del comité de cambio climático para el gobierno federal y también asesora técnica para el programa de Naciones Unidas para el desarrollo ¿no? para el PNUD entonces esta es la visión que yo tengo coincido en muchas cosas que Luis nos exponía el riesgo es completamente construido y también atiende a omisiones o misiones sociales ¿no? lo que no me atrevería a afirmar es la responsabilidad en las personas tenemos enfrente un problema público no es un problema que las personas entiendan recordemos el marco de Sendai el primer objetivo es comprender el riesgo de desastre en México vivimos en un territorio sumamente vulnerable ya también Nayeli lo apuntaba por ahí no podemos perder de vista que una de las vulnerabilidades justo es la pérdida de biodiversidad ¿no? por eso la afirmación ¿no? y la invitación que nos hacía a conservar las especies endémicas y pues procurar que no haya asentamientos pero nunca se lo atribuiría atribuiría a las personas estas son omisiones públicas hay una falta de presupuesto público recordemos que no más allá de hace dos años perdimos el presupuesto del Fonden todo el mundo está preocupado porque perdimos este presupuesto público para atender los desastres pero a mí me preocupa más el FOPREDEN ¿no? el que hablaba de la prevención de los desastres y que estaba mal llamado ¿no? también por los desastres naturales esa era la etiqueta con la que la encontrábamos en el presupuesto de egresos de la federación hoy por hoy se está asumiendo que son los municipios los que están los que tienen que atender las emergencias pero antes de las emergencias antes de hacer una comunicación de riesgos ojalá pudiéramos comunicarle a las personas simplemente a través de redes sociales o les pudiéramos comunicar a través del radio ¿no? cuando empieza la temporada de huracanes y de lluvias decirles bueno pues todos preparen su mochila de emergencias o si ya sabemos que tenemos un territorio de cuarenta y cinco por ciento de vulnerabilidad sísmica bueno pues todos tienen que saber cómo hacer una evacuación y formen sus brigadas hace falta una base comunitaria ¿no? porque las primeras personas que están afectadas dentro de una emergencia cuando nos golpea un desastre son las personas que vivimos de a pie ¿no? los que somos ciudadanas y ciudadanos y para que se pongan de acuerdo nuestras autoridades públicas bueno hay el Sistema Nacional de Protección Civil que justo nació después del ochenta y cinco fueron algunos de los de las enseñanzas que nos dejó Japón por ahí y que pudimos poner en firme el SINAPROC desafortunadamente el SINAPROC vive solamente en la narrativa de nuestra política pública no hay un no hay un acuerdo o un reglamento si existe el reglamento lo hicieron en dos mil dieciocho un poco tarde ¿no? pero no hay asignadas roles y responsabilidades ¿no? y el SINAPROC asume que esta triada de gobierno de empresas y de personas vamos a saber cómo responder ante una emergencia pero ahí no está el reto el reto es cuánto estamos invirtiendo para que las personas comprendan el riesgo de desastre y si ya perdimos el Fonden y el Fopreden bueno hoy los municipios que lamentablemente así hay que decirlo los municipios apenas si tienen recursos para gestionar los residuos es decir la colecta de basura no les podemos pedir que responda de la misma forma un está un municipio en el estado de Oaxaca ¿no? por poner la vulnerabilidad económica que tenemos en esta zona del país contra la capacidad de recaudación local hablando de una política fiscal que hay por ejemplo en Nuevo León no podemos ponerlos a competir en lo mismo urge que nos regresen el presupuesto público para la prevención de desastres urge también la el reordenamiento territorial estas personas llegaron ahí porque hay un asentamiento ¿no? de los centros de trabajo en la Ciudad de México entonces el Estado de México se ha convertido también en una especie de dormitorio ¿no? porque todos queremos estar cerca de donde hay trabajo y bueno pues no hacemos también caso a las regulaciones pero no siempre es solo porque la gente quiera hacerlo o lo hace con esta con este dolo es por la falta de competencias también dentro de nuestras autoridades ¿no? hay que decirlo tal cual y necesitan articularse el SINAPROC yo soy firme y creyente del SINAPROC si hay algo en lo que yo creo en este país es en este sistema y creo que tenemos que hacer más por la prevención por la identificación del riesgo como lo marca la ley general de protección civil pero sumar las capacidades de cada una de las dependencias públicas y de también las organizaciones públicas porque si solo nos enfocamos en la emergencia y en los desastres lo estamos haciendo mal no podemos seguir diciendo que somos muy buenos ¿no? para organizarnos cuando hay un terremoto o cuando hay un desastre como en este caso el del Chiquihuite tenemos que ir un paso hacia atrás y eso toma años ¿no? el marco de Sendai salió en 2015 tenemos la primera medición en 2030 y bueno creo que todavía hace falta mucho para avanzar lo más importante que yo quisiera otra vez resaltar es que tenemos que recuperar ese presupuesto público no podemos pensar que la recaudación fiscal de los municipios nos van a dar el presupuesto para resolver un problema de este tamaño necesitamos que otra vez existan estos presupuestos federales primero para anticipar hay por ahí muchos estudios que todos los presupuestos públicos y privados se invierten 87% en la emergencia y 13% en la prevención entonces el reto es cambiar esta fórmula ¿no? apostar más por la prevención y sobre todo que poner al centro a las personas lo más importante es la vida de las personas y bueno pues nada muchísimas gracias por sumarme la verdad es que siempre es súper rico intercambiar experiencias y súper valioso también que desde la sociedad civil pues organicemos este tipo de conversatorios y de foros pues te agradecemos mucho tu participación ahí cada quien está poniendo sus variables y creo que pues así son las fórmulas creo que cada aporte es muy importante y sobre todo nos va permitiendo dimensionar esta foto que ahorita nos trae Luis pues este seguimos con Javier Javier está si me corriges Javier tiene un trabajo muy interesante de Copil del lado de Cuacalco no sé si estás por ahí Javier este y bueno pues sería muy interesante escucharte para ver qué aportes qué reflexiones nos puedes traer a este espacio Javier adelante claro este bueno primero que todo buenas tardes y sí como me mencionas realizo actividades tanto en el municipio de Cuacalco donde estoy estudiante como en el municipio de Tultitlán bueno yo este tipo de situaciones de desastre las abordo con la frase de no existen las sorpresas existen existe gente sorprendida existen organismos públicos sorprendidos en realidad lo que estamos viendo es el punto de inflexión de un de un proceso de un proceso de invasión gradual de lo que tendría que ser un área natural protegida que no fue regulado ni por autoridades estatales ni por autoridades federales en cuanto a esta cuestión del cambio de uso de suelo lo mismo en cuanto a esta cuestión citando lo que dijo la compañera Nayeli es este de la la pérdida de la flora que es necesaria para la retención de para la retención de suelos y el y la la suplantación de 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 la flora que tendría que ser en su lugar ya que en la década de los 70 se cambia el lo que tendría que ser unas un área de matorral un área de de encino por bosque de eucalipto el bosque de eucalipto pues apresura este proceso de 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 erosión en los suelos y no y y no 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 permite que otras que que otras especies vegetales crezcan alrededor de de esta no ocasionando no solamente degradación al suelo sino también una degradación general del ecosistema me parece me parece que que también es hay que puntualizar que se viene una se viene una situación una una situación crítica a causa de 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 este desgajamiento porque ya se avisó de las de las colonias que van a tener que ser desalojadas y esto va a traer un un problema de movilización social un un problema que incluso puede desembocar en una crisis inmobiliaria estamos hablando de a dónde se van a mover esas personas si hay la posibilidad de que de de que obtengan un un lugar de residencia que supla que supla sus hogares y y al mismo tiempo también toda esta toda esta serie de eventos geológicos desde el terremoto de mil novecientos ochenta y cinco terremotos de dos mil diecisiete y este desgajamiento traen también a a muestra que méxico es uno de los países más perdón más vanguardistas en materia de 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 desarrollo arquitectónico y de ingeniería a prueba de sismos sí pero al mismo tiempo esa ingeniería no está al alcance de todas las clases sociales lo que hace que haya que haya diferentes sectores de la población que construyan de 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 forma irregular y pues incluso eh también denota falta de falta de 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 educación de las leyes de 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 las leyes de asentamientos urbanos ¿no? porque no no creo que ninguno de los de los asentamientos que estén en la zona estén eh estén debidamente construidos bajo un reglamento de bajo un reglamento de construcción que ya está estipulado ¿no? Ese es denotar básicamente la la desigualdad del acceso a a a esta a estos desarrollos arquitectónicos así como el desconocimiento de la ley que bueno el desconocimiento de la ley no es algo que se limita solamente a a esto ¿no? como como biólogo puedo decir que el desconocimiento de las leyes ambientales de leyes de protección al ambiente de leyes de protección de especies también se desconoce completamente ¿por qué? porque no no existe un este una una formación cívica y ética ad hoc con este con 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 estas cuestiones cosa que se agravó muchísimo eh con 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 procesos legales como pues la las reformas educativas que suprimían el civismo en este en 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 la en la formación escolar de las de 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 los jóvenes eh también eh me me gustaría me me gustaría mencionar que eh también es una cuestión de responsabilidad política ¿no? es cierto que el gobierno federal tiene que responder a los a los eventos ocurridos tanto en las inundaciones del norte de la sierra como el del cerro del chiquihuite que triste que los eventos prácticamente rodeen una natural protegida eh pero también cabe destacar que eh que de los tres niveles de gobierno hay uno que ha estado completamente callado no hemos tenido una respuesta contundente del gobierno estatal y es también muy importante el mencionar eh pues que también es eh que también tiene responsabilidad digo los eventos fueron en 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 su entidad federativa y no ha habido ningún tipo de ningún tipo de respuesta de 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 ningunas características eso eso también habla de falta de voluntad política para poder reaccionar a estos este a a estos a a este tipo de a este tipo de eventos ya sean geológicos o meteorológicos y no sé creo que hasta aquí terminaría con 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 esta parte no muchas gracias Javier este es muy muy enriquecedor y qué bueno que cada uno que cada una de las intervenciones estén este dando esta estas perspectivas y bueno y también me doy cuenta de que eh digo haciendo un corte también de caja que tenemos asistentes que no vivieron los temblores entonces eso quiere decir que que bueno que hay jóvenes o más jóvenes que nosotros que nos este que ya se están educando en esta cultura del riesgo ¿no? Creo que eh lo que estamos viendo es una eh pues este estos vacíos que todavía existen ¿no? y que tenemos que analizarlos reflexionarlos dimensionarlos desde todas las desde todos los puntos de vista que se están planteando eh en este en este espacio bueno eh es eh la siguiente ponente es esta Paulina que ella eh eh ha hecho un trabajo muy interesante que este bueno pues que nos puede comentar nos puede eh compartir un poco pero sobre todo la parte de la de de un trabajo muy interesante que ha hecho eh este que ha venido trabajando eh de mapeo comunitario eh adelante este Paulina Hola muy buenas tardes a todas y a todos bueno pues más que ponencia es como una intervención ¿no? Y aportando al diálogo pues eh justamente eh algo que hace mucha falta ¿no? En este sentido ya ustedes han mencionado diversas aristas ¿no? Que tienen que ver con esta eh situación que estamos viviendo aquí en el Chiquihuite también representando mi colectivo que se hace llamar Chiquihuite Culture Club nacemos con la necesidad justamente de darle una eh pues identificarnos con este territorio pero desde una perspectiva cultural ambiental social ¿no? A través de un mapeo comunitario que hemos ido realizando que es muy pequeño aún ¿no? Creemos que hace falta muchos esfuerzos eh de la sociedad civil pero también de eh la intervención de otras figuras ¿no? Como el eh los gobiernos locales ¿no? Ustedes mismos lo han dicho gobierno municipal eh poder atender estas problemáticas que nos aquejan ¿no? Y necesariamente tenemos que visibilizarlo a través no solamente eh pues hasta que llega el desastre ¿no? O sea ese es el problema ¿no? Llegan los desastres no no antecedemos que además de que habitamos un territorio peligroso eh pues no estamos analizando o eh visibilizando lo que vivimos en términos de problemáticas y pues todo todo esto tiene que ver obviamente con una configuración socioespacial del territorio ¿no? Una cuestión histórica ¿no? Eh el llegar y habitar estas zonas pues no es nada más por querer habitarlas ¿no? Es una necesidad de desigualdades históricas pues que vienen desde desde tiempos eh ya capitalistas ¿no? Y configurándose con toda esta globalización que se vive entonces todo esto que está pasando pues eh habrá que eh irlo retomando entre nosotros y como organizaciones con nuestros eh vecinos pero ¿qué impacto? O sea ¿cómo podemos lograr un impacto con los gobiernos locales para que puedan atender realmente esto desde la perspectiva de eh atender eh la problemática antes de que suceda ¿no? O sea ya está pasando ya pasó y ¿ahora qué va a pasar? Por ahí decía el compañero que antes sería ¿no? Va a haber más movilización social sí sobre todo pues las personas que se van a quedar sin sin eh un un lugar donde vivir y ¿cómo vamos a atender eso? ¿Cómo desde la sociedad civil pero también desde los desde eh los gobiernos podemos vincularnos para poder pues darle una solución ¿no? Entonces bueno eso más bien quería como yo aportarlo no sé como en qué sentido eh podamos seguir construyendo y pues gracias por este conversatorio creo que todo lo que Luis nos nos hace ver desde una perspectiva que de pronto pues no entendemos ¿no? No somos conscientes ¿no? Más la aportación que se ha ido y todos los comentarios hace que construyamos un diálogo para poder seguir mapeando pero sobre todo seguir participando entre nosotros para modificar estas pues estas problemáticas que nos que están acá presentes. Muchas muchas gracias Paulina y ahorita que lo mencionas bueno vamos a comprometer públicamente a Luis para que sea nuestro asesor de la Sierra de Guadalupe para seguir profundizando y haciendo este trabajo interdisciplinario ¿no? Que que cada que estamos viendo que cada uno tiene esta visión falta la esta esto que comentaba incluso Luis y Aide ¿Cuál es el costo verdaderamente de hacer este tipo de estudios ¿no? Porque si no sabemos díganos un número ¿Cuánto cuesta hacer un buen estudio geológico? Este bueno pues la siguiente intervención sería la de Grisel y y posteriormente los colegas de 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 los amigos del árbol está Lupita. Adelante Gris. Hola buenas tardes espero que no se escucha por ahí un poco una licuadora que está este pues ya saben estas son estos a los que nos enfrentamos bueno pues yo agregaría que a lo que hemos mencionado este a Luis por su ponencia y también que además de que las vidas humanas son importantes yo creo que la vida de todos los seres vivos ¿no? Hay que quitarnos ver un poquito más la fuerte biocéntrica donde todo el ecosistema en general es importante y de ahí que decían la importancia de tener árboles nativos que nos va a traer fauna nativa que vamos a poder tener procesos ecosistémicos un poquito más estables que los que estamos viviendo ahorita ¿no? Entonces yo creo que todas las vidas en general de todos los seres vivos son importantes. Otra cosa que agregaría es que es cierto que la educación es una de las formas en las que podemos dar sino solución si podría empezar a generar estas propuestas de solución ante los problemas que nos estamos enfrentando ¿no? Y yo considero que una de las formas de hacer educación es la educación no formal ¿no? Sabemos que la educación formal pues tiene muchas limitantes, tiene muchos por ahí paradigmas que nos conflictúan ¿no? Por ejemplo la imagen que ponías donde pues a todos nos evaluan con un examen ¿no? Y si lo pasas pues está bien y si tú tienes otras habilidades pero esta no te sirvió pues ni modo pero la educación no formal nos da como apertura ¿no? A decir no voy a hacer un examen tal vez vamos a dialogar como lo que estamos haciendo ahorita y y es mucho más enriquecedor ¿no? Entonces yo creo que como lo hemos hecho aquí en forma de colectividad y en forma de comunidad donde hemos generado estas estrategias digo ahora la pregunta también es pues la información que se proporciona a nivel académico es es demasiada ¿no? Y sin embargo muchas personas tampoco están dispuestas por eso el el rezago educativo que tenemos en México y aquí es donde pues hay que ponernos todos a chamber para encontrar estas formas de cómo transmitir el mensaje y cómo decirle a las personas no es que no puedas habitar ahí es que estás en riesgo y estás poniendo en riesgo a otras personas y a otros seres vivos ¿no? Entonces pues yo creo que nos queda un montón de trabajo y pues muchas gracias por abrir estos espacios. Gracias. Muchas gracias Gris y ahí ahí deja Gris sobre la mesa otro otros elementos lo bueno es que esto queda grabado para hacer nuestra bitácora este y además está efectivamente cada uno de los comentarios que se están virtiendo aquí es una línea de trabajo es una línea de reflexión ¿no? y y y un poco el el preámbulo que daba esta Nayeli lo vuelve a reiterar Gris este lo comentaba Javier es la necesidad de 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 la restauración de la Sierra de Guadalupe ¿no? Y bueno pues en ese sentido pues los nuestros grandes colegas de los amigos del árbol porque una cosa es decirlo y otra cosa es este la oral entonces yo creo que pues en ese sentido los amigos del árbol son un gran referente para para todos nosotros de este lado ¿no? y y este y bueno pues al respecto pues que nos acompaña Lupita este y y pues adelante Lupita que 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 líneas los de trabajo nos dejas además de ir a la sierra ¿no? Adelante Lupita. Gracias pues todos los comentarios que han hecho pues los nuestros compañeros pues son muy muy buenos la verdad es que sí hay mucho trabajo que hacer pero si consideramos nosotros que un punto muy importante es la concientización realmente desde todos los niveles de todos los niveles tienen que participar en la conciencia que debe tener porque exacto estamos hablando pues de lo que está sucediendo en la chiquilita pero realmente yo creo este analizando una parte es que está pasando en todo el planeta ¿no? Hay ciertos lugares que han han sido pues devastados y hay otros más que naturalmente están mal ¿no? Entonces la sierra está en esa situación la sierra ha sido pues pues olvidada en este caso y el chiquilita también aunque el chiquilita tiene mucha agua y nos sorprende ¿no? Porque en tiempos de sequías este aún tiene agua entonces bueno es algo que 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 por las características pues es ¿no? Entonces nosotros que hacemos actividades en la sierra este nos nos toca eso ¿no? A tratar de que no sé propios o nos apropiemos que la sierra debemos cuidarla y todo lo que nos rodea ¿no? Todo el ambiente ya sea natural urbano debemos cuidarlo y en este caso chiquilita también este tiene sus características no se pueden plantar ahí los árboles ciertos árboles porque no son eh característicos de ahí pero pues lo demás parte sí entonces nosotros eh como les comentaba la concientización es importante que la gente se sienta que es parte de lo que nosotros y hacemos diferentes actividades para poderlo lograr poder eh eh dejar un poquito un poquito lo que nosotros eh podemos transmitir qué es lo que queremos ¿no? Eh por ejemplo ahorita estamos promocionando pues un festival de la lectura en la sierra creemos que todos los valores son necesarios para poder eh aplicarlos en este caso nosotros también perdón participamos en un evento que es la feria del libro en Pontepec y estamos también promoviendo la pero al a antes que que se realice esta hacemos un pequeño festival en la sierra precisamente para tener esta esta transmisión este este sentimiento de transmitir lo que realmente se se vive en la sierra entonces eso es padrísimo este poder eh conectar con con esta parte entonces pues hacemos diferentes actividades es difícil es difícil que la gente este vea eh esta parte como suya entonces es mucho trabajo ahí como comentan todos hay mucho trabajo que hacer y pues mi moda que hay alguien lo tiene que hacer y esperemos que todos nos unamos y podamos conseguir algo más así que muchas gracias. Pues muchas gracias eh Lupita eh por esta pues por esta estos recordatorios que haces eh de 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 estar reforzando mucho el trabajo en equipo eh en realidad cuando hay buena coordinación pues eh siempre hay buenos resultados y además sobre todo pues mira como dicen arrieros somos y en el camino andamos y va y seguimos conociendo a gente ¿No? Está ahora tuvo que bueno que Luis se pudo sumar que bueno que hay de que bueno que Javi que bueno que está Nayeli sobre todo porque pues eh vamos vamos agarrando diferentes perspectivas ¿No? Y bueno los este creo que creo que eso nos retroalimenta ¿No? Es muy insano abrirnos abrir digital abrirnos digitalmente ¿No? y este y además bueno pues como decía Gris y ahorita lo que bueno que lo recuerdas estos espacios de la lectura ¿No? Estos estas actividades interdisciplinarias como el festival ¿No? Y bueno pues eh no eh creo que con esta reflexión damos paso eh creo que digo porque ahorita más o menos andamos así este salvo si alguien eh quiere comentar algo adicional con Filiberto eh no sé si ya andas por ahí Fili para que para que puedas empezar a a a a perfilar el cierre este pero sobre todo pues creo que creo que incluso queda mucho también ahora algunos algunas pistas para feria de libro ¿No? O sea hay que seguir estudiando el riesgo ¿No? ¿Qué significa el riesgo? Y este y bueno pues no sé si andas por ahí Fili para poder empezar a a perfilar el cierre de esta esta actividad. Sí, gracias, Liber. Adelante, Fili. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos de antemano, muchas gracias al ponente, es algo muy muy importante y como lo decía Liber, aprovechar estos medios que tenemos para poder transmitir, no importa desde dónde ¿No? Los conocimientos que tenemos para para compartirlos y qué desafortunado que tenga que ser ya cuando sucedió ¿Verdad? Pero ahí ahí sí sí pero tenemos no podemos dejar de hacer las cosas y justo de esto es de lo que tengo que hablar justo mencionaba la compañera Cintia me parece respecto a que llevamos como que mal el el esquema y al contrario de 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 prevenir estamos tratando de subsanar y de cubrir cuando ya pasó la situación y justo en ese sentido es mi intervención ¿No? Eh participado eh por parte de la feria del libro perdón soy Filiberto Ramírez eh encargado de Libros Lab una librería que hay aquí en Coytepec al otro lado del cerro del cerro del chiquihuite del lado poniente y bueno eh me ha tocado colaborar con los amigos del árbol haciendo sobre todo acopio de recursos en en momento de de que se requiere para los incendios y para diferentes actividades que ellos realizan insumos viveres y en este caso me diría la tarea con los colectivos hacer una colecta eh para para llevar víveres de aquel lado ¿No? De de la sierra finalmente aunque pareciera que eso a parte urbana ya ya no es sierra por supuesto que la es y como lo dijeron desafortunadamente por las políticas que se implementaron ahora ya está invadida pero pues no queda más que actuar ¿No? Y la manera que tenemos nosotros de actuar es tratando de pues subsanar de la manera más mínima lo 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 que se pueda para las personas que ahorita prácticamente están en desgracia ¿No? Nosotros eh bueno pues el anuncio es con el el ahorita el post que pusieron es que estamos haciendo una colecta de víveres de recursos económicos para para poder eh llevarlos a a la zona de desastre yo desde eh pues aquí ahí se denotan este la antigüedad como dicen la brecha generacional a mí sí me tocó el temblor aunque no de manera directa pero tuve que en mi familia tuvimos que este el temblor del ochenta y cinco eh hospedar a a familiares que vivían en el centro y y sí tenemos conciencia de de esta parte pero también en el diecisiete y se colecta para poder eh apoyar a en eh en Morelos fuimos a a dejar víveres ¿No? También y y afortunadamente eh en aquel entonces hubo muy buena respuesta este ahorita aunque no ha sido la misma pero algo algo se va generando y como decía Lupita lo que se requiere es generar conciencia ¿No? Generar conciencia entre la gente de todo lo que implica estar en la sierra y bueno pues mientras eso sucede como decían habrá que dar el salto para atrás para ir viendo desde dónde se empieza otra vez y depende de la voluntad política ¿No? Para que eso eso se logre pero mientras eso sucede pues hago otra vez la invitación nosotros estamos dando la tarea para tratar de recolectar eh recursos víveres para llevarlos a pues a los que están ahorita damnificados que va a ser muy largo este este tramo ¿No? Habita prácticamente a pesar de la gran desgracia que hubo este les falta mucho mucho camino por recorrer y bueno pues yo quiero insistir en que este recurso que ahorita se reúna se tiene que seguir reproduciendo ¿No? Esperemos que siga habiendo más eco y pues a la parte que nos corresponde es en este en este caso en el mío hacer la recolección de los recursos para poder apoyar a la gente y gracias a todos por su colaboración porque justamente como decía Liber pues la posibilidad de de llegar más lejos con toda esta información que se está generando es es muy importante y aunque es muy difícil se tiene que lograr algo y y con este este acercamiento que se está haciendo a todas las perspectivas que hay a la problemática en la sierra creo que va a ayudar y todos tenemos la posibilidad de de ir aportando un poquito esa sería mi participación muchas gracias muchas gracias Fili no sé si ya Mario ya se nos fue hubiera sido interesante escucharlo este pero bueno ya se se desconectó y pues le damos paso a la a la intervención este del doctor López no sé si todavía anda por ahí y también si hay reacciones de de si hay reacción sí para cerrar para que pueda recapitular Luis como todas todo esto que todo este recorrido colectivo que se hizo no sé doctor López anda por allí aquí andamos buenas tardes qué tal doctora adelante a ver si me veo y si no me veo tan feo verdad si te vemos guapo si te vemos no no vayan a apagar no vayan a cortar la transmisión porque si espantamos un poquito este miren este la intervención que yo tengo aparte de la situación que se está viviendo con respecto a esto es también ver la posibilidad de tratar el estrés postraumático y la depresión yo creo que principalmente se va a dar esos problemas mentales aunque se pueden dar otros problemas mentales que si alguien pudiera ver esa posibilidad o dar algunas pláticas ya en directo con las personas afectadas directamente sobre lo que pasó allá para concientizar más esta situación porque yo creo que se va a afectar también la salud nada más estamos viendo las cuestiones materiales como pérdida de casa todo ese tipo de situaciones pérdidas materiales pero yo creo que también la salud mental es importante sumado a la cuestión que ha causado la pandemia entonces sí sería importante que ustedes que tienen algunos contactos puedan impartir este charlas sobre este tipo con psicólogos o psiquiatras especialistas yo soy médico general no tengo mucho mucha experiencia en ese tema pero sí sería importante encontrar alguna persona experta o alguna persona con experiencia sobre este tema para poder mitigar también esa situación no ese sería un poco de la participación que yo haría porque también es es valorar la la cuestión de la salud tanto física mental y todo lo demás no para poder salir más rápido de esta situación gracias muchas gracias doctor este lópez por haber puesto también este tema que también es muy amplio pero aquí se queda la agenda un poco de de todas estas variables que 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 se que se pusieron en en la mesa y pues bueno luis creo que ya fue un buen recorrido que sería muy complicado concluir no este es de esto no finaliza aquí pero pues unas palabras de cierre luis este de todo a esta reflexión adelante bueno es es interesante no tener la participación de todos y que todos puedan expresar su su punto de vista no desde las perspectivas que ellos tienen desde donde ellos se la han construido yo recapitulando muchos de los puntos a considerar la reforestación como mencionaba la colega este a primera este es verdad es muy muy importante este es mantener reforestados nuestros entornos sin embargo también hay que considerar que hay zonas que ni porque tengamos este tipo de mitigaciones se van a quedar fuera de que ocurra ponía la foto porque porque hay zonas como estos paredones como vemos o como muros de roca que vemos y pues ahí ya no hay como una vuelta para atrás allá necesitan unos sistemas de contención un poco más de ingeniería pero de que es importante la reforestación es súper importante y lo digo también porque porque he visto que han ocurrido deslizamientos de zonas boscosas que hay una fuerte cantidad de vegetación y ocurre ahora que una de las compañeras comentaba que el cerro de Chiquicuite tiene bastante agua aún en temporadas de seca es otro punto muy importante o sea desde el punto ya técnico de evaluación yo no sé no sabía no que que este cerro pues se mantenía con los niveles de freáticos pues bastante considerados deben de estar y luego porque porque también me ha tocado ver que ocurren este tipo de eventos y justamente se dan aunque se dan en la zona alta de una sierra pero se dan en zonas donde habían ojos de agua o pequeños manantiales entonces reflexionando creo que podemos entrar en esta dinámica de nosotros mismos como población tratar de empaparnos y cartografiar esos pequeños detalles que sabemos que existen y que pueden llevar a detonar un riesgo aunque es complicado porque ya son como conocimientos muy específicos pero se pueden proporcionar a la población para que ellos mismos vayan haciendo estas pequeñas evaluaciones y ellos mismos sean conscientes ok si hay mucha agua mira es bueno para una cosa es malo para otra cosa si hay una zona deforestada bueno no es como tan bueno que esté así que se hagan las deforestaciones sobre el otro punto que comentaban de los órdenes de gobierno sí yo estoy muy de acuerdo que los órdenes de gobierno tienen un alto grado de impacto en esto sin embargo también si nos quitan presupuestos si nos quitan programas si nos quitan todas estas herramientas que hacemos por una parte sí tenemos que empujar por otra parte tenemos que lograr pues con el otro sujeto que también está afectado bueno si uno no me da el recurso bueno tengo que ver cómo el otro sujeto puede llegar a ese punto que es parte de esta como comentaba resiliencia o sea tenemos que ver cómo lo vamos a hacer tenemos que empujar sí pero tenemos también nosotros que por nuestra parte movernos para tratar de llegar a ese punto lo que mencionaba el doctor López es súper importante y se los comenté creo en el principio estas cuestiones de análisis ya hasta psicológico que se están dando por ahí había leído un artículo que tenía esa evaluación psicológica que le hacen a estas personas después de un desastre y pues sí la afectación es muy grande pero mucha de esta afectación está basada en que ellos tienen un arraigo muy grande por las cosas materiales y la percepción que tenemos del valor de nuestra vida como tal siempre ha quedado como segundo término porque es algo digamos que intangible a nuestros ojos nos preocupamos por la casa no queremos irnos por la casa por nuestras cosas por todo lo que tenemos ahí porque tal vez sí es lo que nos costó toda nuestra vida pero esta concepción de valor también creo que deberíamos tener un análisis sobre eso entonces para concluir me parece que los colectivos están haciendo un trabajo muy importante en la sierra dando a conocer todos los factores que están me parece que hay que esa integración de la comunidad pues hacerla cada vez más grande me parece que este esparcimiento de conocimiento es muy bueno pero también deben como de integrarse un poco más de la gente y darle herramientas a la gente herramientas ya un poco más científicas aunque sean herramientas básicas pero que les generen interés yo recuerdo esto mucho cuando trabajaba en una exploración en minera y en la sierra las personas que me ayudaban se interesaban en lo que hacían y trataban de aprender lo más que pudieran dentro del contexto que estábamos haciendo entonces creo que si se siembran esas dudas en ellos y luego se genera este hambre por conocer un poco más y saber qué pasa y luego ellos mismos este luego tratan como de corregirte porque ellos andan caminando por ahí y han visto más cosas que tú obviamente y conocen mejor su territorio entonces qué bueno que esta apropiación del territorio se esté dando en muchas de estas aristas aunque existe eso es lo que podría concluir pues muchas gracias Luis es un tema muy apasionante y bueno pues yo creo que vale la pena digo si nos pueden acompañar para este cierre con sus cámaras prendidas ahora que está de moda esto pero sobre todo creo que nos retroalimentas Luis nos retroalimentas mucho sobre la importancia de profundizar en estas herramientas técnicas y yo siempre he creído que esto último que comentas no es solamente es un diálogo también entre estos saberes de fórmulas que nos presentas de mapas y que además con alguien digo ahí pienso mucho en el trabajo de Paulina pienso mucho en el trabajo bueno de absolutamente todos de los amigos del árbol no de Filiberto de ahí de Sirena de Gris de Javier de Elsa del doctor López ahora que trae esta esta recordatorio no y yo creo que de eso se trata no de de tener estos espacios y por ahí creo que ya con él se había compartido un compartieron incluso hasta un drive no de para estar subiendo artículos y yo creo que sí es una este este se deja este esta reflexión colectiva para ver ahora que 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 seguimos ¿no? Pues muchas gracias Luis adelante Elsa para si quieres sí pues que en esta idea de seguir trabajando sobre el territorio desde este sistema viviente el el domingo a las nueve estaremos en joya de nieves encontrándonos pues vamos a aprovechar a hacer el chiquihuite culture club y laboratoria y un unidad un trabajo de mapeo sobre la sierra entonces vamos ahí a trabajar también cuerpo territorio como lo hemos venido trabajando el doctor López nos yo creo que nos gustará mucho que que esté presente entonces ahí estaremos y los invitamos a todos y todas bueno pues muchas gracias gracias Luis hasta ahí sabemos que eres itinerante en todo el país entonces gracias espero gracias por estar invitándolos ahí en la sierra pronto gracias Luis gracias a todos los colectivos este por este por este por haber abierto la programación en viernes tuvimos muy buena audiencia luego les paso los datos hasta luego cuídense bye gracias hasta luego Luis bye a todos